Mi nombre es César Mayo. Soy el padre de un hijo asesinado. Y he decidido que voy a matar al asesino de mi hijo. Este tío ha dicho delante de mi cámara que se va a hacer pillar a Arno. Me estaba pidiendo que le siguiera la preparación y ejecución de un crimen. Vas a grabar todo lo que va a suceder. Me importa bien poco el precio que tenga que pagar. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que lo hizo él? Ni las consecuencias, ni la cárcel. Se trata de hacer justicia. Y bueno, necesito que cuentes el por qué voy a hacer esto. Que la gente no entienda. Y de ninguna manera involucraremos a nadie más en esto. Voy a conseguir una baja laboral por deprisa. Y te vas a enganchar al alcohol y a la coca. La justicia es como un juego. El código penal es libre de instrucciones para saber jugar. Ya no tienes por qué matar a ese tío. ¡Eso no lo decías tú! Es muy importante que la única prueba de cómo lo hice sean tus grabaciones. ¿Tienes idea de cuántos padres sufren frente al cadáver de sus hijos sin saber quiénes le mataron? ¡Pues yo sí lo sé! 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 Gracias.